Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Baila mi ritmo Mario Barranco Y Andrés Contreras La combinación del sabor Ah, y Jesús Chávez También Baila mi ritmo Para ti Ay, goza mi ritmo Para ti Ay, baila los pueblos Para ti Ay, goza la negra Para ti Un perrito bueno Para ti Un perrito malo Para ti Almira Rosita Para ti Goza la negra Para ti Baila mi ritmo Baila mi ritmo Indios Inigens La combinación Del sabor Indios Inigens